¿Qué se sabe hasta ahora de los 32 migrantes liberados ayer por el crimen organizado? De acuerdo con fuentes de seguridad, algunos de los migrantes liberados refirieron a las autoridades que sí pagaron a sus secuestradores para negociar su liberación. Algunos señalaron haber dado pequeños montos de poco más de mil dólares. Además, las autoridades ya tienen claro que los 32 migrantes, tras haber sido privados de la libertad, la tarde del sábado, fueron divididos en grupos y trasladados a distintos domicilios ubicados principalmente en la zona urbana de Río Bravo, Tamaulipas. El grupo de los 32 volvió a ser reunido por sus captores cuando los liberaron a un costado de la tienda soriana de Río Bravo. El cónsul de Colombia en México también confirmó que cuatro de los migrantes liberados tiene doble nacionalidad, colombianos, venezolanos. De ahí el llamado que hizo hace dos días el presidente colombiano Gustavo Petro pidiendo su liberación. Entonces, la propia información oficial habla de que estas personas estuvieron en más de un lugar y que varios de ellos tuvieron que pagar. No es que por disuasión, como dijo el presidente López Obrador, por la movilización, los secuestradores seguramente se hayan sentido presionados y los hayan dejado en libertad. Varios de ellos pagaron para que no los mataran. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración informó que a estos 32 migrantes les van a ser entregadas las tarjetas de visitantes por razones humanitarias, ese documento con el que podrán tener acceso a servicios públicos y si así lo deciden, podrán trabajar en México. En México.